Seguimos en Onda Cero, en Agricultura La Onda, como cada semana, para hablar de COPER con trabajadores, con compañeros de COPER, también con amigos de COPER, y vamos a hablar con Begoña Vargas, que es asesora técnica de campo de COPER y que está con nosotros al teléfono. Hola Begoña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para hablar del control biológico de primavera, lo primero que tenemos que decir es, ¿se hace mucho, se hace poco? ¿Cómo está el control biológico para los cultivos de primavera? Bueno, el control biológico en los últimos años, sobre todo en cultivos de primavera, ha habido un abandono general de la lucha biológica, lo que da lugar a un incremento de dichas plagas y es importante volver a retomarlo. ¿Y el por qué se ha dado esa situación? Es decir, ¿por qué el agricultor piensa que hacer control biológico en primavera? Pues como que no trae mucho a cuenta. Bueno, porque piensan que suelen ser cultivos de ciclo muy corto, donde no se obtiene, bueno, ellos piensan que no se obtiene un beneficio real o... Sí, inmediato, digamos, ¿no? Efectivamente, sí. Y lo importante que siempre hablamos muchas veces es que el hacer control biológico durante todo el año también puede beneficiar a la hora de hacer control biológico en melón y sandía. Mira, el control biológico debe de ser una cadena a lo largo de todo el año. No tiene ningún sentido hacer control biológico en el primer cultivo y abandonarlo en el segundo, que suelen coincidirse con plantaciones de primavera. Sobre todo melón, sandía, pepino. Porque dichos cultivos sufren altas poblaciones de brin, mosca y araña y pulgón en estos últimos años. Y cuáles son los beneficios de... Dime, 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 perdona. Dime, dime. No, te decía que cuáles son los beneficios de poder hacer o de hacer control biológico para estos cultivos de primavera. Pues los beneficios es poder iniciar, bueno, intentar combatir las plagas existentes en estos meses de primavera y verano, que suelen ser bastante acusadas. Y el inicio de una nueva campaña o de un nuevo cultivo sin existencia de plagas. El agricultor puede... Un cultivo más limpio, digamos. Sí, ¿no? El agricultor Begoña puede pensar y dice, bueno, yo no voy a hacer control biológico en primavera o verano para los cultivos de primavera. Y luego querer recuperarlo después de los meses de parón, de verano. ¿Eso sale a cuenta? ¿Sale más caro cortar ese control biológico? Es que romper el ciclo... El ciclo, claro. ...se supone, pues no sacar realmente los beneficios que te aporta el control biológico. O sea, que estás rompiendo la cadena. Es necesario hacerlo de forma contigua para que realmente sea efectivo. Lo que siempre hablamos, ¿no? El mantener todo el control biológico en el tiempo durante la campaña, al fin y al cabo es mucho más beneficioso que hacer un control biológico específico para un tramo de campaña o para algún producto en concreto, ¿no? Sí, porque, vamos, es como si se volviese a empezar de nuevo. O sea, como si dices un tratamiento, tienes ahí un parón y tienes que volver a iniciar el tratamiento perdiendo todos los beneficios que te ha aportado las primeras dosis y las primeras sueltas. Bueno, pues para... Con lo cual yo creo que es tiempo perdido. Sí, pues para Melón y para Sandía que no pierda el tiempo el agricultor, que se pueda hacer control biológico, que es efectivo y que es necesario más que nunca. Begoña Vargas, asesora técnica de campo de Copper, como siempre, un abrazo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.